El baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, Sergi. Gracias por aceptar tomar un café. Creo que eres ingeniero agrícola. Sí, sí, sí. ¿Qué tal llevas la ingeniería y el básquet? Porque la ingeniería es una cosa y el básquet no tiene nada que ver. Bueno, bien. Más que nada porque como mi especialidad es de contratar con seres vivos y vas viendo el proceso y la producción, no es muy estático, así que es más dinámico como baloncesto. Bueno, como todos, tú empezaste a jugar a básquet, tendrías en lo que tienes. Yo el mío no tenía nivel, o sea, era cero Kelvin básicamente. Me dijeron, anda, vete para allá, vete para allá y no molestes. ¿Cómo fue tu paso de jugador a entrenador o combinaste esas dos cosas o cómo fue el salto? No, compagino las dos cosas. Jugaba en un club de barrios sin muchas pretensiones. Bueno, quería llegar a Señor A del club, pero bueno, en principio debería ser la ilusión de todo chaval que empieza, que estás en un club y tú puedes seguir en el club hasta llegar a tu máximo que es Señor A, sin necesidad de cambiar porque sí. Y bueno, al final, por cosas de la vida no llegué, pero tampoco el nivel era el que daba. Y después pues es eso, que quieras o no, ves que te gusta, ves que te das cuenta de tu realidad también. Y vas viendo que, oye, que lo de entrenarse, bueno, pues que te gusta y tal. Después hubo la anécdota que entrenando en un señor, jugando en un señor, ves, pulsar al entrenador, te pones, te tal, te ves y dices, oye, pues mira, ¿sabes qué? A lo mejor lo de tirar lo dejo ya más a un lado y me dedico más a dirigir. Pero bueno, se compagino y bien después ya quieres o no. Te das cuenta de que si quieres entrenar en condiciones, pues lo de compaginar se te complica mucho por horarios y tal y al final ya decidí entrenar. En básquet, tú eres de la época que, según lo que has oído, es balones a wheel. Sí. Sí, es lo que hay. Cuando eres entrenador, ¿qué haces? ¿Balones a wheel o no? Vamos a jugar todo, repartamos la pelota, el spacing, el... Yo considero que esto es un deporte de equipo. Y todo forma parte de un encranaje. Todas las piezas son importantes, tanto la más visible, más importante, más duradera, más lo que sea, como la pequeña que en el momento pues también ayuda. Lo de balones a wheel, bueno, que está volviendo. Yo no soy partidario, me gusta más que todo sea mucho más coral, que todo el mundo se pueda sentir importante. ¿Y cómo fue tu viaje como entrenador? ¿Tenías unas ideas al principio, fueron cambiando, has ido adaptándolas o tenías claro desde el principio qué tipo de básquet te gusta? Hombre, en un principio, aparte de tus bases, del baloncesto que te gusta, quieras o no tus referentes, lo que has visto, lo que los entrenadores que has tenido y tal, pues vas viendo el que y tal. Pero siempre era más un principio de, bueno, eso de mucho trabajo, que todo participase, mucha implicación. Y evidentemente si hay nivel, pues todo esto ayuda, ¿no? Pero básicamente era así, más dinámico, que todo el mundo tuviese su parte de responsabilidad, de que si se gana algo, que todo el mundo se sienta contento con ello y a partir de ahí ir yendo. Sí que es cierto que después, cuando a medida que vas entrenando diferentes categorías y tienes lo que tienes y pues te adaptas a lo que tienes. Siempre yendo con tu filosofía, pero te tienes que ir adaptando, si no vas a chocar, que tampoco es eso. ¿Y cuál es tu filosofía y dónde la encuentras a ti desde hoy? ¿Sigue existiendo? Sí, sí sigue existiendo, pero cuesta. Lo que pasa últimamente, viendo el baloncesto de ahora, me cuesta mucho identificarme con lo que hay. Hay excepciones gratas, como la selección japonesa que quedó subcampeona del Mundial, si no recuerdo mal. La selección sub-19 ahora femenina. Hay equipos que sí, que es eso, que ves que la gente corre, que se esfuerza, que los egos se apartan. Se reconoce el esfuerzo del compañero o la compañera, que todo el mundo participa, que no es eso, que tú solo defiendes, tú solo atacas, tú solo tal. No, que sé, que todo el mundo hace de todo, reconociendo lo que hay y sabiendo que si hoy yo no estoy, pues estará el compañero o la compañera, que es lo que debe ser. Y ahora, volviendo un poco a formación, yo soy padre, he tenido la delicadeza de pervertuar la especie, equilibrando con dos churumbeles, niño y niña. Y yo también. Mira, mira, ahí estamos. ¿Qué buscas cuando eres padre y no tienes ni idea en un club? O sea, ¿qué es lo que debería de buscar un padre? Porque es algo que me preocupa, porque en el fondo, es muy difícil que nuestros hijos lleguen a ser profesionales. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Que compita, que suba el nivel, que esté en un club, que amigos? Básicamente, que mejore. Lo que pasa, el tema mejorar es muy amplio. Es decir, ¿qué mejoras? ¿Porque metes más puntos? ¿Mejoras porque sabes hacer más cosas? ¿Mejoras porque lo que sabes hacer, lo haces mejor porque has consolidado, haces más dificultades? ¿Mejoras porque tienes más amistades y tienes más referentes y te puedes, porque tienes entrenadores y entrenadoras que te puedan, que te ayudan y tal, y no solo tienes el referente familiar? Claro, básicamente es eso. Que esté en un sitio, que esté a gusto y que pueda mejorar, se pueda desarrollar. ¿Mejoras porque te das cuenta de que no vale entrenar el último día para el partido? Vas a entrenar toda la temporada, se puede aplicar los deberes y el trabajo. Eres tan bueno como el más malo de tu equipo, con lo cual, da igual, por lo menos que sea, si tu compañero no eres bueno, te pasará en la empresa. Mejoras cuando aprendes de que no te has de llevar bien con todo el mundo, pero te has de tratar bien con todo el mundo en un equipo. Yo es lo que busco en un equipo de básquet, básicamente, por eso busco un deporte de equipo. Esto para mí es lo que es mejorar un niño. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y esto te das cuenta, sobre todo, cuando ya llegas en la edad de que no todo el mundo hace lo mismo. Es decir, porque ahora un niño, cuando llega a un club o a una escuela o a su equipo y tal, quieras o no, todos hacen el mismo curso. Pero cuando ya llegas a senior o cuando ya hay la separación bachillerato, módulos y tal, y que te das cuenta de que el que se pone la camiseta, a lo mejor, para ti, pues, en situaciones... Es decir, está el abogado y el paleta, ¿no? Vamos a poner extremos y tal, pero debajo de esa camiseta, pues, todo el mundo va sobre lo mismo. Da igual la condición que tengas, los estudios que tengas, lo que sea. Estás y vas allí, ¿no? Y en un deporte colectivo, sea cual sea, pues, la intención es esta. Es que, lo que has comentado tú, que tienes que tratar con todo el mundo, todo el mundo es importante, tienes que aprender lo bueno y lo malo de todo el mundo y gestionarlo. Una cosa que me ha gustado mucho, me has dicho, es que cuando jugabas a basket en tu club, tu objetivo era llegar a senior, sea algo fuera del nivel. Tu era tu objetivo. Tenías un grupo de gente que ibas a llegar a senior. El deporte de alto rendimiento, y esto está reñido, porque cada vez hay equipos que cortan, avanzado, y entiendo por qué, o sea, una cosa es que no me gusta y eso no lo entiende. Pero, ¿cómo hacemos un club de barrio? Cuando, ¿dónde paramos de competir? Íbamos en plan, bueno, somos de aquí, somos de Horta, no vamos a llegar a Le Plata, porque tampoco hay pabellones. ¿Cómo equilibras eso como entrenador, ya que has sido el director técnico? Es muy complejo, porque aquí tienes que hacer participe todo el mundo. Y a día de hoy hay mucho ruido exterior que nos ayuda a esto. Por un lado, tú tienes, debes tener la conciencia de lo que tienes. Normalmente en un club de barrio tienes mucha disparidad en tu mismo equipo. Por tanto, sabes que por arriba y por abajo, es decir, si subes el nivel de los de arriba, los de abajo no te llegan. Si te pones al nivel de los de abajo, pues sí te va a ir todo el mundo. Los de arriba, sobre todo, pero los del medio también. Y entonces, pues claro, es decir, ir subiendo el nivel, apostar por la clase media, digámoslo así, porque quieras o no, es un club de barrio y por tanto eres clase media. Es importante saber en qué escala de la cadena estás. Y a partir de aquí, bien, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez hay menos clase media. Cuando tú estás en un club de barrio y consigues que la gente le deje de decir extraescolar al baloncesto y que sepa que va al baloncesto y entiende que va al baloncesto, por todo ruido exterior que hay, de que todo el mundo quiere nivel, de que evidentemente, bueno, las redes sociales, el contacto y todo, que si ahora voy a un campus, que si eres todo el otro tal, pues quieras o no, si antes tu apuesta, pues a lo mejor podría ser, oye, yo tengo seguro que de este equipo, el 5, el 6, el 7 y el 8, pues van a ser el núcleo duro en el cual seguramente, si todo va bien, van a llegar. Y si el 1, 2, 3 y 4 siguen, oye, fantástico, vamos, donde sea. Pero te encuentras de que a lo mejor el 7 y el 8 ya no tampoco, porque como si ha ido este, el otro y tal, y unos se van muy arriba, los otros se van más en el medio y tú estás allí batallando para consolidarte en unos niveles que crees que son los que toca para el club que estás, con la gente que tienes y tal, pues te encuentras que tampoco los tienes. Y después el 10, el 11 y el 12, como es todo baloncesto y tal, y aún están que si estás con lo o no, es demasiado exigente y tienes verdaderos problemas. La verdad que hay momentos de la temporada que dices, oye, lo del 3x3 no está tan mal, porque con 4 o 5 jugadores ya haces. Pero digamos que es así, que, bueno, es como todo. Las ofertas de junio, que en verdad llegan en febrero o en enero y tal, son muy bonitas, todo el mundo te quiere y tal. Después cuando llegas a la realidad en septiembre o en agosto, de lo que tal, te das cuenta de que sí, lo que te han vendido, pues la moto que has comprado no llega ni a patinete. Pero el problema es este, que tú, por mucho que estés todo el año trabajando, explicando la realidad que hay, eres un club de barrio, quieres trabajar bien, pero tienes las condiciones que tienes del club de barrio y encima si estás en una gran capital no dispones de las pistas. O para entrenar bien, entrenas mal, porque mezclas grupos, ahora media pista, salgo media hora en el patio, ahora llego, vengo, hago la pista, ahora me voy, el físico lo haces aquí y tal. Claro, cuando lo comparas con un club que puede tener mejores instalaciones, solo por eso ya vas perdiendo. Entonces es complicado. Y necesitas la implicación familiar y aquí aún se complica más. Porque hay quien lo entiende y bien, lo que pasa es poca gente y después está el que no sabes la realidad que tienes en casa de que el nivel de tu hijo o tu hija empieza en un punto y tiene compañeros o compañeras que están dos puntos más arriba y tú ya te crees que estás a tal y a lo mejor todo el mundo ha subido dos puntos y si empezó en cuatro, pues ahora están seis o ocho y la que empezó en ocho, pues a lo mejor están diez o doce. Y te vas comparando, a ver, cada uno tiene su sitio y esto cuesta. Después viene lo típico de cómo se va este, soy muy amigo, muy amiga y tal, como el club que quiere fichar lo sabe, pues ya te busca dos y entonces te salen dos por aquí, dos por allí y te vas a la propuesta del tres para tres. Sí, he vivido esa fase de, se va una, me voy contigo de mi amiga, la amiga de mi amiga y te quedas en plan, sí, jugamos a tenis todos. Sí, no, y que después depende de la etapa, porque quieras o no, vas prometiendo cosas que a lo mejor no puedes cumplir y cuando te llegas a cadete o a junior, que es eso, que voy en junior sobre todo, que por un lado tengo muy claro lo que quiero hacer, si quiero hacer baloncesto o no, si no, pues ya me aparto, por tanto ya te quedan menos jugadores o jugadoras para tal y después que quiero hacer lo que aún no he hecho, es decir, si tengo una opción de jugar una fase final, que no la he jugado en infantil o en cadete, por mucho que tú me has dicho que sí, que tal, que cual, pues claro, me voy, que no sé qué, que no sé qué, que te encuentras en bastantes clubes en junior que tienen problemas para hacer el equipo, sobre todo por esto, es decir, el problema es más importante. Y aparte también, es un tema que hay que preguntarte, es el tema del abandono, has llevado femeninos, tienes una hija, me has comentado antes, ¿cómo se gestiona el tema del abandono? Hay una teoría que dice, un estudio hizo más Rovira, siempre los hago por aquí, es porque no juegan, pero estudios, las dos cosas son solucionables, y sí es esto, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Yo tengo una hija, ¿eh? Es que no vas a dejar de básquet, o sea, tampoco, no juega a nivel, yo reconozco a la gente que juega en preferente, juega a entrenar cinco días a la semana, es un poco coñazo, ¿vale? Pero el 90% entrenamos tres días a la semana, punto. No lo vas a dejar, tenlo claro, y si lo dejas vas a jugar a otro deporte de equipo. ¿Cómo lo ves tú como padre? Lo veo complicado, más que nada porque influye mucho el carácter, en este caso, de la hija, ¿no? Y claro, es, no sé, aquí estamos en casa, y si somos muy enfermos los cuatro, tanto el mujer como los dos y tal, Canal FEP, pues vas mirando lo que sea, el YouTube de la FIBA, el otro día, es un China Taipei contra Vete Saber, que hay en Filipinas, que dices a eso. España, USA, estuvimos ahí, estuvimos ahí. Sí, sí, sí. Dos jugadas malas. Sí, y eso estaba claro, ¿no? Pero es diferente, pero cuando tú ves y dices, ¿qué miras? ¿no? O qué ves, o qué sigues. Y siguen poco baloncesto. La Women NBA, pues la siguen porque, es decir, cuesta que haya esta implicación. Y mi hija que, bueno, juega a nivel y tal, y hablas con padres que tal, y dices, no, no, es que se siguen todas las compañeras. Tal. Evidentemente he hecho muchas amistades y eso, ¿no? Pero dices, oye, implícate. ¿Cuántos jugadores, en equipos que había entrenado, os decía, ¿cuántas jugadoras conoces? Women NBA. Ah, selección americana, dime algunas. Decías algún nombre y se quedaban, perdona. Digo, a ver, de chicos a algunos, tampoco es que subiesen muchos, ¿no? Pero, bueno, hay un cierto, falta esta implicación, a lo mejor, ¿no? Esta locura, entre comillas, que sí que hay, evidentemente hay, pero hay poca. Y después el quieras o no, que llega un momento que si le das mucha competitividad, se van a preferencias y tal, y esto está claro que es, digamos, otra situación, pero cuando ya es más situación de, de más, vamos a jugar a baloncesto, se confunden, vamos, con las amigas. Y para ir a las amigas llega un momento que te lo pasas mejor yendo con las amigas en el balón por el medio que en el balón por el medio. Y eso también es complejo aquí, porque es eso que te encuentras, sobre todo en juniors y tal, que sí que van y te dicen, si están bailando en pista, tírate por el balón, corre. Después, evidentemente, en el vestuario, fiesta mayor y lo que sea, pero allí, sin llegar a unos extremos tal, pero corre, llega, tírate, bloquea, no sé qué, y ves a veces, bueno, diferentes actitudes que va con la edad también, que son complicadas de gestionar. Una cosa que has dicho me parece totalmente cierta y es algo que todavía no lo entiendo. Ven poco básquet. Es algo que me fascina. Yo antes veía, vamos, yo fui de los frikis que se levantó a las tres de madrugada para ver la final olímpica. Ven muy poco básquet. No sé si es que hay sobreexposición y estás ya agotado. No lo entiendo. No sé, yo lo que pasa es que creo que nos lo miramos con nuestros ojos. Y esto creo que se lo tienen que mirar con, lo deberíamos poder mirar con sus ojos. Y claro, evidentemente, nosotros somos como somos, venimos de donde venimos y es complejo esto. Pero, ¿por qué es eso? Yo creo que aquí falta una visión femenina para definir qué pasa. Porque hay cosas que no, que es eso, que yo creo que lleva un momento que las prioridades son las que son y tal. Y lo de ver baloncesto, pues es eso. Tanto puedes ver baloncesto como te vas a ver cualquier serie. No es eso que dices. Hoy toca, pues eso, hay la final de, bueno, si quieres la final de y eso sí que lo hacemos. Pero también porque aquí somos cuatro locos. Sí. Si no, no, si no es difícil. Hablabas de que vemos la realidad con nuestros ojos. En mi época los padres, vamos, se vean que juegan a básquet porque te daban la cuota. Porque no iban a verte ni de broma. Ha cambiado un montón. Supongo que ser entrenador en aquella época era más fácil, y no lo sé, debía ser diferente. Sí, mira, de inicio, claro, los padres ni asomaban por el entreno. Porque quieras o no, como es un club de barrio, pues eso, ¿no? Lo típico, se van tres o cuatro por un lado, unos por arriba, otros por abajo, hace más o menos la zona, la ronda, y quieras o no, pues estás tranquilo porque como todos van acompañados, pues harán sus cosillas, pero van acompañados y tal. Después, ya quieras o no, sabías que se acababa el entreno porque te parecía compadre. Bueno, ya quedan diez minutos porque el padre, ¿qué tal? Pues ya entra porque hace frío, que esto, que el otro y tal. Después ya están allí que se quedan en la grada. Claro, aquí también hay muchas cosas. Una, los horarios laborales también han cambiado en gran parte. Hay quien tiene más flexibilidad, que no, antes era eso, que trabajar, 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 y tal. Después, quieras o no, también el hecho que depende del club que estás, hay gente que viaja porque ahora, claro, antes de desplazarte 20, 30 kilómetros, era una animalada. Ahora trabajar, desplazarte 20, 30 kilómetros es lo más normal. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Llevas a tu hijo, tu hija con el coche, vale, si el primer día, pues te vas a hacer la compra, al segundo conoces el barrio, el tercero no sé qué, pero llega un momento que dices, oye, para estar una hora y media o dos aquí, pues me siento, que a lo mejor no haces nada, pero ya estás allí. Después, claro, quieras o no, ya estás mirando y ya vas cogiendo inputs y entonces ya llega el momento de la comparación, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado mucho la realidad que hay y ya está, es que no, el COVID lo ayudó porque era todo cerrado, pero no hemos aprendido a niveles globales de lo que pasó con la pandemia y lo que ganamos y perdimos con ella y hemos vuelto las andadas con eso y es eso, quieras o no, a nivel de club no te das cuenta, pero los padres cuando más contacto tienen, pues más se habla y cuando se habla pasa todo en positivo y en negativo y evidentemente hace mucho más ruido en el negativo y el globo negativo se echa mucho más antes que el positivo, pero bueno, es que es lo que hay. Pero asumiendo que el padre quiere lo mejor para su hijo, que te paga la cuota, que te lleva el niño para arriba o para abajo, ¿qué podemos hacer para que esté más integrado y entienda qué está pasando? Pues explicárselo. Es decir, el tema está en perder el miedo a los padres. Pero claro, para perder el miedo a los padres a lo mejor ya tienes que decir alguna cosa que no le gusta al padre y padre-madre, para hablar de familias. Pero claro, entonces, ¿qué pasa? Que quieras o no, es el que te paga la cuota. Es quieras o no, y entonces, claro, aquí se empiezan a mezclar muchas cosas que al fin y al cabo, explicándolo, pues lo pueden entender o no. Y ya está, pero claro, es que entre que estamos en la época de la inmediatez, en la época de que todo el mundo tiene información, que nadie la corrobora, pero todo el mundo tiene información, y estas cosas, pues se van, es difícil que las cosas vayan por un café tranquilo. Y la única manera, pues es eso, es hablarlo. Yo cada vez tengo, estoy más a favor y lo quería aplicar, lo que pasa al final no pude cuando estaba director técnico, era hacer una tutoría con los padres. Y no con el entrenador, es decir, que el entrenador lo hable, sí, pero a nivel de coordinador o director técnico, depende de la estructura que tenga cada club, también hacerlo, porque la realidad que tú tienes, tú ves el entrenador como director técnico, vale, hablas con el entrenador, vale, ves los partidos y tal, y los entrenos, vale, pero claro, tienes la percepción de fuera y condicionado con el entrenador, vale, tú tienes tu trabajo, tu estructura y tal, bien, pero claro, te falta saber qué piensa el otro lado, porque lo mejor, quieras o no, y se nota, si el entrenador dice blanco y la familia dice negro, el jugador o jugadora pinta rojo, y entonces no está nadie contento, porque el que quiere blanco tiene rojo, el que tiene negro tiene rojo, y tú estás ahí y dices qué coño estamos haciendo, y a lo mejor es decir, oye, pausa, porque tú no te das cuenta que con tu actitud en la grada, pues no ayudas, o si haces esto, puedes ayudar más, y si tal, y a lo mejor hay un problema de la jugadora a jugador que no lo sabemos y se nos escapa, o al contrario, tú has detectado algo y lo puedes trasladar, entonces yo creo que tienen que participar más, lo que pasa, evidentemente, pues es eso, si tú tienes 12 jugadoras, jugadoras, o de las jugadoras, tendrás 24 padres-madres, y entonces, claro, que esto es exponencial. Ya, pero telefónica, son 40.000 empleados, al final trabajan todos por un objetivo, debería poder ser factible. Debería, pero ¿cuál es el objetivo? Telefónica, hace mucho dirilito. No, claro, pero a nivel de club, que el club mejore, que las jugadoras sean mejores, que mi hija sea la mejor, claro, aquí, cada uno tiene su objetivo. No, evidentemente, eso, pensar que todos remamos, para mí, es como, me dijo un chico en un meeting de empresa, que es como el viento, tú has tenido que colocar el viento, el viento tiene un objetivo, el director técnico tiene otra, el director tiene otra, evidentemente, pero buscar unas alineaciones temporales que funcionen durante un tiempo, o sea, no podemos estar cada tres meses cambiando, pero para liarlo más, vamos a liarlo más, están de modas los entrenadores personales, ¿qué hacemos cuando el entrenador dice una cosa, el padre otra y el entrenador personal dice otra? Pues, pues no lo sé, no, aquí lo que es necesario es la comunicación, es decir, tú no le puedes decir al padre y madre que no lo llevan a la tecnificación, de hecho, si el tecnificador fuese como debería ser, si te viene una jugadora de cierto nivel, debería saber lo que está haciendo, ya no para qué, es decir, grandes jugadores y jugadoras han hecho tecnificaciones aparte de, pero dirigidas, no, ya, ya, lo que pasa es que llega un momento que ves según qué y parecen eso, fuegos artificiales, que la aplicación directa al baloncesto pues es complicada y si encima tú estás trabajando unas cosas y las otras, pues está, esto es lo mismo que cuando tú estás haciendo inglés en el cole y haces clases particulares de inglés, llega un momento que tú las horas ya hace tres meses que lo has hecho, entonces, claro, te afecta en tu día a día porque hay jugadores que van a, jugadores y jugadoras que van a diferentes velocidades y encima tienes interferencias y encima está lo que más que quieras o no, hay la carga de la jugadora, la carga física que está, y mental, que esta la tenemos un poco descuidada y que va a pasar que cuando llegue el momento importante no la vas a tener porque o se te ha roto o de arriba está saturada. Yo es que no me lo he pensado, yo estoy de psicología, entonces, los entrenadores que entrenan, que hacen entrenamientos personales me dan una mala espina y no lo veas tú bien. Bueno, yo no soy muy partidario de, es decir, yo si yo fuese entrenador personal de estos, yo sí que lo haría, se depende de que tuviese, pues hablaría con entrenador, entrenador y diría ¿qué estás haciendo? Pero esto ya es ciencia ficción porque yo voy a lo mío, cada uno va a lo suyo y aquí estamos. Eso está claro. Me ha preocupado mucho el poder que tienen los padres por el tema financiero, pues dices, no, no, el padre se que paga la ficha. Un club puede anunciar o padre puede forzar la mano porque, ostras, me hace falta dos fichas más para los costes y he visto gente que está jugando o está en equipos y dices, solo tiene sentido por cuotas porque si no, no tiene sentido que estés ahí. Es que el deporte que cuando hay medallas y tal, todo el mundo se enorgullece y hay mucho sentimiento de ah, no sé la importancia que debe tener. Es decir, yo como padre, vamos a, por parte sé, pero yo como padre con lo que estoy pagando al año, por los dos hijos y tal, no tengo ni la deducción ni la renta. Claro, y pagamos una barbaridad y encima los entrenadores están mal pagados. es que aquí tú pagas una barbaridad que dices, si sumo lo que, la cuota, la ropa, el torneo, el stage, el no sé qué y el patín y patán, ya no hay que sumar porque si no... No, no, suma el que te va a adaptar un parraque. Y después coges y dices, vale, bueno, tema entrenadores, claro, nos quejamos el entrenador porque quieras o no, a nivel de padres la cabeza visible de todo y tal y es un pobre chaval que bueno, que ha empezado o que está así, que quieras o no, vale, yo estoy con los 48, pues quieras o no, un chaval, aunque sea tenga 32, quieras o no, pues unos cuantos padres sobre la cincuentena, pues quieras, dan su respeto, ¿no? Ya está, pero claro, es la cabeza visible y es un chaval que se tiene 32, vale, si a cierto nivel y tal, pues a lo mejor lleva 10 años trabajando baloncesto y tal, que está bien, pero no, que tiene que pasar sus épocas también y entonces, claro, dices y te encuentras con esto y después, claro, vas a la junta y vas hablando y financieramente con todo lo que hay, pues los equipos deben tener 11 fichas, 12 fichas y como entrenador gestionar un equipo de 11, 12 fichas es un desastre porque no vas a tener a casi nadie contento. Con 12 es un drama, no hay minuto, es difícil dar minutos de calidad y el resultado, se complica, se complica más, de que sea imposible, se complica. No, hombre, se complica, es decir, o tienes muy claro el qué y comunicas muy claro cómo lo harás o la gente no está contenta porque si no es eso, ¿qué vas a hacer? 16 minutos por cabeza, que es lo que da, ¿no? Vale, no, vamos, va, entre 20, entre 22 y 14, depende del día, vale, tal, pero es que si tú vas sumando y vas diciendo es que 22 minutos, ¿qué son 22 minutos? Es decir, el tema está es que tienes que darle la vuelta de decir, vale, ¿cómo vas a jugar estos 20 minutos? Y aquí aún no hemos llegado porque todos, con las aplicaciones, con las estadísticas, con tal, evidentemente lo importante es el qué he jugado, no cómo he jugado ni qué rendimiento le he dado a esto que he jugado, pero esto también es otra historia. Pero es que todo va ligado a nivel económico, es decir, no hay sponsors o casi no hay. El sponsor es la familia, la familia se lo hace que pagar. Para que lleguen, tienen que haber más jugadores de los que deberían. Entonces, ya tienes la queja o la poca opción de decir, oye, es que si tiene que rendir, para rendir tiene que jugar y para, tanto una como la otra, es decir, te encuentras de que estás un poco atado de pies y manos. Y después está, pues eso, tienes las condiciones que tienes a nivel de pistas, cada vez las ligas tienen más historias y más gente a la mesa, más dos árbitros, más no sé qué, más no sé cuánto, es decir, cada vez hay más gasto federativo y bueno, y es complicado gestionar todo esto, de hecho, te lo complica muchísimo. No, no, sí, ya han sacado, sí, bueno, la federación tiene una cierta pasta, o sea, lo ha pasado muy mal durante el COVID, está queriendo recuperar, ha montado la supercopa y la copa, y dices, ¿qué estáis haciendo hijos? Pero, pero lo que, es que al fin y al cabo, quieras o no, vas a parar al legislador, que en este caso es la federación. Es necesario, y con el COVID ha habido cosas que han mejorado, porque antes era obligatorio escribir equipos con ocho fichas, es decir, a partir de ocho fichas podías escribir equipo, ahora eso ya lo haces depende de qué nivel, que en pequeño sobre todo es más complicado, porque te obligas eso a tener gente cuando lo que deberías es mezclar lo que pude así más para que jueguen todo lo que puedan jugar y más, pero es que eso, es que te das cuenta de que, de que, bueno, se deben fijar en el tema de niveles, se deben fijar en el tema competitivo, darles que las competiciones tengan sentido, sean competitivas, cada una a su nivel. Las competiciones no tienen ningún sentido. Por suerte, sí, estoy en Cataluña, estoy en Cataluña. No tiene ningún sentido. O sea, preferente, vale, Inter está más diseñada. Sí, sí, este año, por suerte, hicieron el grupo especial este de primer año que la idea era que estaba muy bien, pero, pero han tardado tres años en darse cuenta de lo que hay, porque tú cuando estás, da igual el nivel, porque en Inter también pasaba mucho, pero cuando tú miras una jornada y ves que la diferencia mínima son 25 puntos, es que esto no va. Puede ser que haya la jornada que el primero contra el último y el primero sea muy primero y el último muy último y sea más 80, más 100. Vale, hay un error de que el de arriba no tiene que estar aquí, quien está más arriba y el de abajo tiene que estar más abajo. Vale, pero cuando miras jornadas y te encuentras con esto, es que está mal diseñado. Lo del grupo especial de primer año lo han cambiado, bueno, está un poco mejor, han hecho grupos por nivel, dependiendo lo que tenías de la temporada anterior y bueno, tiene más sentido. Lo que pasa, quieras o no, después vas haciendo grupos casi estancos y después, claro, cada uno queda jugar en su estatus y este es el otro problema. Yo tengo el estatus D, pero tú chupas banquillo, pero yo tengo el estatus D. No, pero mírate dónde debes estar. Pero aquí es cuando el jugador o jugadora se tiene que dar cuenta y sobre todo la familia también se tiene que dar cuenta. No porque jugar en el nivel donde tiene que jugar es que lo bajas. Bueno, pues si lo ves así. Pero es que ese juego no te puedes jugar. Yo creo que hay equipos que van a ganar siempre todo eso. Hay categorías que dices ¿para qué venís aquí y vais a perder? O sea, yo soy partidario de grupos estancos, no muy grandes y que te puedas mover de año en año. Que tu categoría venga por el año pasado. Que si has fichado tengas unas fases, ¿vale? Pero a mí se me saltan los ojos gente de dices que te vas a jugar al tomar por viento y te pegan unas perizas de 100 puntos y dices ¿y qué hago aquí? Y en A también, en niveles pequeños también, pero en niveles pequeños puedes bajar rápido, pero arriba no puedes y estás muerto. Y cuando el grupo es anual como era en Inter era un desastre porque era eso, era apuesta de que bien, pero bien a lo mejor pues eso, hacer kilómetros y a recoger tarros. Inter es anual a la que te... O sea, preferente puedes bajar de A a B, pero Inter ya estás muerto. Entonces, hostia, ¿y ahora qué hacemos? Y con el tema de entrenadores y los sueldos, también tenemos el tema de los costes administrativos y costes de pistas. Yo no sé si tenéis un club que tiene pista. Nosotros no tenemos pista y vas por ahí alquilando y te pegan unas clavadas que dices, hombre, en vez de jugar en pista grande y sea lo suyo, jugamos a tres cuartos. Es una puta castalla jugar a tres cuartos con un 25 con un tío de dos metros y diez. No medía dos diez, pero medía base de dos metros. Pero es que no podemos pagarlo. Sí, 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 sí. Es complicado porque después cuando dicen, no, abren un nuevo pabellón, bueno, vale, claro, todos están contentos, baloncesto, balonmano, la gimnástica artística, el fútbol sala, no sé qué, y dices, vale, pues estamos con lo de siempre y encima el horario es el que hay y si te gusta bien y si no, pues tal. Y después, con el COVID, la suerte es que la pista exterior se, bueno, se revalorizó, pero claro, quieras o no, es decir, vamos a entrar fuera, vale, también quieres o no pagas por esas pistas de fuera y es eso que hay, hay el coste federativo por un lado y el coste de la clear de pista por otro y se te va todo por aquí. Hoy quiero recomendarte este podcast. Era baloncesto. Empezamos nuestra aventura a la temporada 1979-80 de la NBA. A partir de esta, repasaremos de manera exhaustiva las siguientes temporadas de la Liga Profesional Americana. Y en mi barrio es eso, tenemos equipos de básquet, equipos de fútbol sala, de hockey, de balón mano, de voleibol, no hay pistas para todos. No, porque es lo que he dicho antes, el deporte no tiene la consideración que debería. Entonces, llámame tonto, con confianza. Si un club de básquet consigue sacar de la calle o del parque o delante del PlayStation a 600 personas y las ponen a hacer deporte que previene la enfermedad, descario vascular, sedentarismo, obesidad, diabetes tipo 2, ¿por qué en vez de gastarse la pasta en anuncios de marketing de comer lechugas no hacen que tengas un descuento en fichas, dan pistas, hacen una joint venture entre colegios y yo entiendo que un pabellón es carísimo si no lo usas todo el día. Yo en club no uso un pabellón todo el día. ¿Monta pabellones en colegios grandes y compártelos con clubs? Es una pregunta retórica, ¿por qué no hay interés en hacerlo? Pues esto es el gran que. Yo con las municipales lo que hacía era ir a buscar cuándo estaba el pabellón, es decir, buscaba el programa electoral y andaba buscando dónde encontrar el pabellón o tal, ¿no? A ver, ¿quién hará un pabellón en el barrio? ¿Quién hará...? Uno estaba en la página 60... Lo voy a decir claramente y lo voy a hacer grabado. Son la panda hijos de puta. Yo estoy en un barrio que tiene de escampado morirse. Me quejé. Hay dos canastas en todo el barrio. Dos. Dos. ¿Sabes qué me contestaron? Que no hay sitio. No, no, no. ¿Dices? Sí, es... Bueno, es voluntad. Voluntad no hay. Como solo sirve para cuando ganas, pues ya está. Y es eso. Y el efecto social, cultural que tiene de que, lo que has dicho, de sacar gente de la calle, de que haya mezcla cultural que cada vez hay más y esto y no... La capacidad tiene un club de juntar un niño de Bosco, de Salesianos, de Escolapios y juntarlos en mi cole y hacemos, yo que sé, este... Saber que hay más realidades afuera de tu barrio y hay gente que tiene... Son clubes de distintos barrios. Esto es impagable. Sí, sí. Pero bueno, aquí, pues eso, políticamente no interesa. De hecho, no tiene ni ministerio para... Para sacarse la foto. Pero bueno. Ha sido director técnico. Hemos hablado de entrenadores. ¿Cómo escogemos un buen entrenador? Yo sigo fan... Sigo mi obsesión con el tío este de más de 50, de 40 para arriba que ha estado en categorías altas, sabe de todo. Dice, yo ahora quiero estar tranquilo, cerca de casa para poder ir a cenar porque claro, los señores se entrenan de 10 a 11. No hay más pistas. ¿Existen estos seres de luz para mí? ¿Y cómo los fabricamos? Mira, sí que existen, ¿eh? Y esto acaba siendo muchas veces cuando te reencuentras con los que te encontrabas cuando ibas de campus, de monitor, en su momento monitor. Hace pues 20, 25 años y te encuentras oye, ¿qué haces? ¿qué tal? Pues mira que esto, lo otro y es como si fuese un un déjà vu, ¿no? Y así, y vas implicando a la gente y tal. El tema entrenador está, es complejo, es complejo porque hay pocos y después hay prisa y claro, cada uno tiene que estar en el sitio que debe estar, es decir, los veteranos tienen que estar en la base, pues depende, hay veteranos que tendrán unas más nociones más formativas y que el resultado les da mucho igual y que su resultado es que hay una mejora colectiva, que veas que ese jugador que cuando ve el balón se escondía, pues ahora lo coge con dos manos, a lo mejor no mete ningún punto hasta la segunda vuelta pero ya es una gran mejora y no te asustas, es que tú vete allí porque cuando vas a recibir el balón te vas a asustar, pues oye, te vas lejos, así recibe el bueno buena y tú no molestas, no, pues no, que cada uno esté en su sitio, que sea capaz de hacer lo que, que haya un, un entrenador joven que promete, oye, pues daré recursos, daré un equipo en el que se pueda equivocar, por tanto no es necesario que sea un equipo top y bueno, aquí es importante que el scouting que se hace también para fichar jugadores y jugadoras, aparte de tirar de estadísticas y estas cosas y tal, pues también ver entrenadores y entrenadoras porque los que llevamos, o hemos llevado mucho tiempo entrenando y hemos entrenado a diferentes niveles, al fin y al cabo en algún momento empezamos y hubo alguien que te sacó del club de barrio, no porque hiciste algo con el club de barrio, sino pues bueno, pues eso, estuviste en campus, conociste a gente, te vieron trabajar, tú aprendiste de lo otro, te ibas a clínicos y coincidas con, mira este lo han entrado aquí, este nos hemos visto allí, la cervecita, el café, el no sé qué y tal y quieras o no, vas ampliando tus redes porque quieras o no, el mundo del entrenador va por contactos de amistades y tal, más que de bolsas de trabajo y estas cosas y puedes ir llegando, pero es complejo, es decir, tú cuando estás en el equipo técnico y tienes los entrenadores que evidentemente lo que tienes que hacer es potenciar lo que tienes porque es lo que hay a todos los niveles y de hecho para mí es un poco ser el entrenador de entrenadores también, pues tienes que, que bueno, que vayan creciendo, que se vayan ubicando, que vayan teniendo sus espacios, que ahora bien, ahora te la das, ahora tal, ahora te doy recursos, a ver cómo funcionas y tal, pues es eso, ir buscando gente para que cada equipo pueda tener, pues eso, dos, tres personas en el cuerpo técnico que puedan ayudar, que el típico aprendiz, el típico junior que quiere empezar, pues lo tienes en un infantil con dos, tres personas que tal para que empiece, tienes el referente, tienes la gente que está aprendiendo y tal, y claro, si estos referentes pueden ser móviles ya dentro del club, ya ni te explico, que no estén estancos en un equipo, lo que pasa, claro, necesitas tiempo, necesitas que la Junta sobre todo lo entienda, que no sea un gasto sino una inversión, tener entrenadores, y esto es complejo porque después llegas a lo de siempre, es que me faltan cuotas, o es que cuando llega el mes de april, mayo, y hay rumores de que se va a medio club, cuando llegan los avisos de los clubs, cuando llegan, porque no todo el mundo avisa, de que están interesados en el tal cual o pas cual, solo haces que recibir correos, es decir, vale, pero también hay gente que está preguntando, pero esto claro, no llega en el correo electrónico del club y tal, y bueno, y deben tener, pues saber que hay paciencia, y hoy en día esto es demasiado inmediato. ¿Crees que se valora el trabajo del entrenador? Teniendo en cuenta que para mí, un entrenador que más o menos se toma un poco en serio el trabajo, invierte unas 10, 15 horas a la semana. No, porque es demasiado inmediato, es decir, yo como entrenador me considero valorado al cabo del fin de la temporada o al cabo de una temporada media o cuando te encuentras ese jugador por la calle y te saluda, que estás por la calle en un semáforo y te chocan, y tal, y a lo mejor el alcafre del equipo. Y esto sí, lo valoras así, pero cuando estás en el día a día, a ver, es que eso, la tarta, el yogur, estas son 45 minutos y al minuto 10 lo abres, eso es un drama, pero tienes que esperar que suba, que baja, que se enfríe, que tal y esto. Claro, ya sin la visita de los padres y madres en los entrenos, cada semana tienes un examen, porque hay el partido y ves la evolución y tal, pero claro, que hay muchas cosas, como así durante la semana, el rival también entra y tal, llega el día y en pequeños estira la moneda, claro, y si encima tienes los cuartos que está muy bien, pero los cuartos, tú tienes tu cuarto súper concentrado que tal, que no sé qué y coincide con el cuarto que el otro equipo que no sabe dónde está, una pasada y en el cuarto siguiente pues es del revés y es un drama y te vas con unas sensaciones y tal y bueno, esto tiene su proceso y por eso lo de las tutorías me gusta por eso, porque a mitad del curso oye, mira, estamos aquí, ha empezado bien, ha empezado tal, necesita esto, necesita lo otro y vas la evolución y es cuando se puede ver pues ese trato más humano que yo creo que aquí la gente lo valora y sí, pero claro, en este trato en un momento es decir, oye, frena porque no estás ayudando a tu hijo o a tu hija. ¿Y por qué vale la pena ser entrenador visto todo lo que estamos viendo? Porque es un tema pasional, es que el tema, el tema está, es que uno por dinero no lo vas a hacer y es un tema vocacional, que es un tema que te gusta y te pones y entonces cuando llega ya la pasión y la vocación pues la lógica se va un poco, se queda recordada y entonces quieras o no, sí, ¿qué quieres? Pues quieres no perder dinero, ¿no? Que no, 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 y quiero pues eso, claro, claro, si estás en senior entre lo que te pagan es en plan la mitad se va en cenas, invitar la cervecita después del partido, paga el entrenador y en fin dices lo he comido por lo servido básicamente. Sí, sí, porque claro, si tienes ayudante normalmente los clubs casi ningún club paga el ayudante, por tanto, va en tu sueldo. Es imposible entrenar bien sin un segundo. Claro, pero no te pido prepas y psicólogos, sin segundo es imposible. Claro, entonces tú coges y dices, vale, pues vamos a hacer un staff de dos, tres, tal, vale, quieras o no, el sueldo estimativo, no sé cómo lo llamaban y tal, vale, está muy bien, pero está muy bien para llegar y aprender está bien, pero yo también quiero ver algo de vez en cuando, ¿no? Vale, ya lo paga. Pero está la familia a cenar, sí, sí, mira, mi marido ha estado todo el año entrenando, pero me he ido a cenar a un McDonald's, bueno, aunque sea un McDonald's. Sí, y estas cosillas y tal, entonces claro, vas poniendo Italia al final y dices, mira, también es eso, que es por tema vocacional, porque es eso, empiezas en pretemporada y no cobras el agosto y empiezas, yo qué sé, pues el 15, el 20 y todos los días y mañana y tarde y tal. Esto es espectacular, conozco gente que está en ACB que cobran 10 meses y dices, ¿perdona? No sé. Si ya en ACB que es el top, estamos así, y dices, bueno, ni te explico. ¿Cómo hacemos para que los padres y los niños sepan gestionar las expectativas? Porque veo muy peligroso el padre motivado que, hijo, eres muy bueno, va a ser a todo, tú puedes, no sé quién, no se la pases al malo, tú tíratela, chúpatela. Hostia, ¿cómo hacemos que el niño vuelva al sitio en plan, hostia, hablamos con el padre, hablamos con el niño, pero ponerle los pies en el suelo porque la hostia puede ser espectacular? Es que sí, estamos quemando etapas muy deprisa y estamos valorando solo el ganar y quieres o no, pues esto crea mucha tensión, mucho estrés y mucha decepción porque claro, solo gana una y en una liga de 14 pues hay 13 que estarán un poco así y ya tan temprano y encima cuando ahora fichan por aquí ahora fichan por allá y este porque fichan ya a mí, Y porque tal y esto, ¿no? Y no estamos, hay una figura que el otro día escuchaba una, a Javi Torralba, el jefe del siglo y la verdad que decía falta creatividad o debemos trabajar la creatividad porque antes íbamos al parque a jugar y ahora pues ya casi, casi ya no vas, es decir, yo como jugador una vez, el mes que mejor evolucioné fue que me pasé el mes siendo un parque y había cerca con un amigo del cole y tal, que no sé qué, que no sé cuantos y había gente de todo tipo y ahí te pegaban lo que era y tal y ahí era un poco la selva y, pero tampoco, pero eras tú, es decir, si te pegaban y te apartabas pues eras tú, escondidito y tal y si pues ibas al rollo lo que fuese pues ibas mejorando y no tenías ni al padre mirándote ni al entrenador corrigiéndote y tal y quieras o no pues este espacio se ha perdido porque vas al entrenador no hay parques por lo tanto pocos parques hay después el entrenador personal que se ha puesto por el medio es decir, esta hora que yo podía destinar a ir al parque pues ya no tal y después sí que bueno puedes jugar las ligas de 3x3 de verano que esto sí que tal y cual pero ahora esto también está está profesionalizándose demasiado es igual que los torneos para niños pequeños soy mi fan que los niños vengan a torneos pequeños para que se conozcan pero estamos haciendo un negocio o sea ya el campeonato de España de minis es en plan me queréis arrancar los ojos y quiero bailar el segundo eso ya pero bueno eso fue que la fuente tal lo sacó Valencia lo sacó fue muy bien ayer la quería y la federación dijo a ver no me van a catar a mí los derechos y a partir de aquí ya tienes el qué pero si no qué pasa con los torneos qué pasa con los campus pues qué es la manera que los clubes se puedan financiar y a partir de aquí ya tienes la rueda otra vez porque quién paga los campus quién paga este campus quién paga este ese torneo los de siempre el servidor de usted los de siempre vale y entonces aquí está aquí está el qué sí no no es decir stage torneos se deben hacer sí cada puente no la familia también tiene derecho a tener es decir cuando jugaba y tenía un compañero que se iba a esquiar a mí me tocaba mucho las narices pero un fin de semana con un solo partido o un fin de semana que la familia puede estar de familia oye que tampoco pasa nada porque como la familia tenga dos que jueguen a lo que sea solo dos ya es y como jueguen a nivel ya te mueres o sea a mí me ha pasado tener una en Reus y otro y otro en no sé dónde en Catar las Cañas sí 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 claro y es que me vienes a ver bueno sí pero no nos podemos partir y esto es complicado pero al fin y al cabo vamos siempre a lo mismo que económicamente esto no se sustenta y necesita salidas deportivas a nivel de instalaciones y tal y después que los padres pueden tener una tranquilidad de decir oye vale que sí que está muy bien que el deporte es muy saludable que es vertebrador que tal y cual pero que no tiene que ser aquí otra hipóteca para mí para ir cerrando ¿cuál es el mejor camino para aprender como entrenador? o sea tú dices un niño dices mira sabes que quiero entrenar ¿qué ha de hacer? va a su club en plan déjame ser de segundo se va a sacar un título te lo digo porque ahora he visto la federación ha puesto de moda el acero todo online y es algo que a lo mejor tienen estudios detrás que lo respalda pero yo creo que se aprende entrenando bajando a la pista como un entrenador que sepa te diga esto se hace así esto se hace así a mí leerte un pdf me rasca bastante no el tema del online el te pierdes los pasillos que al fin y al cabo es lo que lo que más aprendes porque bueno es decir evidentemente si tú quieres entrenar ya es bueno porque sale de ti no es decir que el club que te dice oye tú entrena sino que si el club pues pregunta oye ¿quién quería ayudar en la escuela? para empezar por ejemplo porque claro en la escuela puedes tener infantiles o cadetes allí no pasa nada claro si el mínimo son los 16 y coges un de 16 lo metes a un cadete es que se llevan un año y es más complejo ¿no? pero bueno ya sale de la persona ya no es una obligación a partir de aquí evidentemente lo vas involucrando en el club y ayudando de si puede participar en la escuela si le puedes dar pues yo que sé por navidad le das un sobrecito con algo para que se tenga aparte de tener toda la ropa del club y tal para que se sienta importante y estas cosas y tal y después evidentemente todo el tema de la formación formación que inicialmente o casi todos nos las hemos pagado de nuestro bolsillo es decir yo sin cobrar casi nada o nada me voy a sacar el nivel básico el cero el que haya pagando mis padres evidentemente porque yo tal y y voy a ir al club y al club le doy un recurso porque tiene necesidad de tener entrenadores yo voy si la doy pero yo no tengo es decir yo he hecho mi primer gasto inversión pero primer gasto y tal pero bueno una vez tú quieres lo haces y tal y buscas los recursos que fuese y tal la presencialidad es muy es muy importante por el tema de los pasillos es decir todos los títulos es como todo al fin y al cabo tienes que decir lo que te preguntan que no quiere decir que sea lo que tú creas vale entonces has aprobado el título porque oye has dicho lo que querían que dijeras y lo has dicho que es lo que tú crees oye bien que no es lo que tú crees que tienes el título igual pero esto es otra cosa pero bueno ya está pero sobre todo haces la relación y te encuentras es que esto es como ir a campus de monitor y todo esto que está muy bien los entrenos y tal pero es el hecho de que puedes entrenar ves cuando acaba todo y no te toca guardia te estás allí pues hablando con uno con otro oye mira esto esto y tal he entrenado un chaval de Aragón que lo hace muy bien pues mira este no sé cuántos y vas abriendo y vas y vas abriendo tu red de contactos y vas y no solo de contactos sino que tienes más experiencia vas viendo cómo entrenas diferente gente y eso te ayuda y cómo solucionas una situación de juego te explican cosas mira yo lo hago así tú escoges los cafés las cervezas y empiezas a jugar como si fueran jugadores de básquet es lo que yo he hecho de menos en el tema online que no lo acabo de ver en una cosa que es tan importante la comunicación el saber el flujo de información es lo que me rasca sí lo que pasa claro cuando yo de hecho cuando yo me saqué el superior la gran noticia nos hicieron allí en Málaga que llegamos todos allí en Málaga a ver qué pasaba y tal que bueno habían homologado el sistema de estudios y tal y entonces teniendo el título superior pues homologaba a no sé qué de FP o no sé qué no me acuerdo y esa es la gran noticia creo que me llega ahí que me está contando un FP de entrenador de básquet bueno si me lo contó alguien bueno no pero es decir que regulaban los estudios para que fuesen todos homologados y tal y todo está muy bien claro que pasa que ahora con un nivel cero que antes lo hacías en 15 días intensivo pues ahora a lo mejor necesitas un volumen de horas que presencialmente no puedes hacer entonces haces una parte online y otra presencial pero bueno si es solo online yo estoy en contra yo prefiero eso la presencialidad el contacto el hablar con este con el otro y estas cosas que te enriquece mucho más que el título en sí y como entrenador que has sido director técnico que has sido y padre que eres ¿hablas de básquet con tu hija? ¿hablas de con tus hijos? ¿de los partidos de tus hijos? ¿es en plan yo soy tu padre muy bien hija mía no me meto? no no yo hablo con ellos pero intento no meterme es decir porque encima los partidos se graban y tal y vemos partidos y esto y me pide oye vamos a ver esto que tal y a lo mejor oye aquí no buscas el contacto que vas muy abierta y ves que te pasa y estas cosillas pero no aquí te la tenías que tirar es decir cuando me preguntan es que he tirado muy poco vale le pregunto de los de los balones que has tenido en tus manos ¿cuántos crees que deberías haber tirado? tres vale ¿cuántas veces has tirado? una bueno ¿es mucho o poco? no no intento decirle yo no pues sí pues oye como el resto si las tiran te las tiras no porque al final ves ves que necesita que el juego tenga un sentido y a lo mejor hay jugadoras o jugadores que pasándola dan el sentido ¿qué le pasa? pues que a lo mejor que si siempre es la que pasa pues llega un momento que dice oye yo también quiero tirarme un tirillo ¿no? pero pero esta es la porquería de estadísticas a mí el jugador que no sabe el que hace jugar no suele salir en estadísticas un poco de avanzadas no sale y si no sabes de qué va esto no lo ves sí es que el tema el tema está en el ruido que es lo que comentaba hace un rato es esto hay mucha estadística hay mucha gente que tal ¿y qué es lo que viste? es decir yo de música no tengo ni idea a mí si tocan así o tocan así o me va a gustar o me va a gustar porque yo es que no tengo ningún conocimiento tendré mi interpretación claro ¿qué pasa? pues cuando tú no eres de baloncesto y entras aquí pues te pasa esto y a lo mejor dices oh es que no el error viene de allí o le han ganado la espalda si le han ganado la espalda porque ve que su compañera tiene dudas y está ayudando demasiado y la otra lo ha visto y le ha ganado la espalda y quien queda en la foto es la que ayuda demasiado porque no sé qué y estas cosas que son de tercera derivada pues no se ven y encima claro si vas con la estadística del punto el tal claro las que te dicen solo los puntos de lo que ha tirado ¿vale? pero lo que ha tirado es decir lo que ha metido vale 28 puntos 14 tirados vale 14 de 14 vale muy bien pero es que a lo mejor ha hecho 14 de 40 claro o a lo mejor es una una interior o una grande y claro es que ha tirado mucho bueno ha tirado de su rebote claro pues acabas de empezar y eso que tiras fallas tiras fallas tiras fallas es uno de cuatro estoy por levantarme e ir a pegarlo o sea ya pasan poco los pivots para que encima que nos quejemos de los rebotes que me hay que pues son de estas cosas ¿no? que dices bueno pero entra un poco más al detalle entra un poco más al detalle y aquí sí pero más que nada intento cuando hablo con mis hijos y tal de oye y cuando hay alguna duda de estas que os han dicho es decir yo que sé el bloqueo lo defendéis así lo defendéis asá porque a mí me gusta defenderlo de una manera pero ¿cómo lo defendéis? o así o asá o tienes que sales o no o esto pero más que nada intento que sea mensaje positivo de que de que sí que puedes y cuando es un drama pues bajar el drama si te gusta este episodio por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante pues bueno Sergi te iría adelante pero todos tenemos cosas que hacer supongo espero que tú sí me ha encantado no cuelgues porque te daré un par de preguntas después ha sido un placer y que te vaya bien como en tu nueva faceta de básquet de padre muchas gracias hey what you doing there good way no don't you touch that no don't you pull that plug no hey hey nurse nurse all right I'm done